Oh, 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 oh Se que me amas y que te importo, tú solo llamas y ahí estaré Eres mi amor, mi corazón, nosotros nunca estaremos separados Dime que somos, chica no juegues, somos amigos o somos novios Dime si hay otro y mírame a los ojos, mi primer amor me rompió el corazón Baby, 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 oh, baby, baby, oh, baby, 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 oh Pensé que siempre serías mía Baby, 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 oh, baby, baby, oh, baby, baby, oh, baby, baby, oh Pensé que siempre serías mía Los ángeles, solideros Y bachateale el infamoso Kikis hasta Chalpa Guerrero, el de los infamosos del barrio Y como la baila Anadí Roque, allá en Chalpa Guerrero, la chica invencible Haría lo que sea y no creo que ya no estás conmigo Quiero ir despacio, te estoy perdiendo, te compro lo que sea Hasta el anillo Estoy en pedazos Baby,ourame, sacúdeme Y despiértame Despiértame de este sueño que mata Lento, lento Baby, 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 oh, baby, baby, oh, baby, baby, oh, baby, baby, oh, baby, 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 oh, Baby, 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 yo Baby, 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 yo Baby, 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 yo Pensé que siempre serías mía Y ponle sentimiento Fabián Calleja El famosísimo Smokey en New Jersey Y los villanos del sabor Y que la gocen el infamoso Rodo Ortega Y los infamosos del barrio Baby, 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 yo Baby, 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 yo Baby, 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 yo Pensé que siempre serías mía Baby, 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 yo Baby, 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 yo Baby, 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 yo Pensé que siempre serías mía Y una vez más tu ciudad es Peter Gómez Hasta Champa Guerrero Y todos los vocaleros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.